Disney Pixar nos ha cautivado con varios montones de películas y sin duda una de las más relevantes de los últimos tiempos ha sido Karts. El día de hoy conocerás los mensajes ocultos de la película de Karts, vamos con el video. Número 1, para iniciar vemos la aparición de la clave mágica, A113. Esta vez es un tren el que se encarga de llevarla, como sabemos aparece en todas las películas de Pixar. Número 2, como parte de la recreación de la vida real en Karts también tienen sus películas de Pixar como la de bichos, aunque de ellos los personajes son coches por supuesto. Número 3, otro de los grandes aparecidos es la camioneta de Pixar Planeta, originalmente de Toy Story. Aquí aparece como un auto viene viene cerca de los comentaristas de la gran carrera en la que participará Ray McQueen. Y al parecer también aparece en la escena cuando Mac empieza el viaje hacia California. Por desgracia no se logra apreciar muy bien, aunque la figura si tiene el parecido. Número 4, el personaje, el rey, el auto azul de la carrera que compite contra Rayo McQueen, porta el emblema de su principal patrocinador, Dainoco. Empresa que ya había hecho su aparición en Toy Story como una franquicia de gasolineras, podemos observar que el logo ha cambiado un poco, tal vez como parodia al dinosaurio de juguete Rex de la misma película. Número 5, en el trayecto a California McQueen convence a Mac de no descansar en una parada de descanso para viejeros. Ahí se encuentran varios trailers platicando o descansando. Uno de ellos lleva el emblema de una empresa que tiene el mismo logo que Mr. Increíble, cuando usaba su primer disfraz azul con negro de la película Los Increíbles. Número 6, creo que una de las primeras cosas que a todos nos llamó la atención fue el nombre de la marca de llantas que llevan los corredores Langer, tomado del personaje Buzz Lightyear de la saga Toy Story y usado para crear una parodia de la marca real de neumáticos, Goodyear. Número 7, Monster Trucks es la segunda parodia de la película de Pixar, Monster Inc., que al igual que bichos, los personajes son representados como vehículos. Número 8, cuando McQueen visita la tienda de recuerdos de Lizzie, la carcachita negra, encuentra una esfera de nieve con una miniatura de la tienda adentro, y se puede notar que también está una figura de un hombre de nieve idéntico al personaje del cortometraje animado Nick Knack de Pixar. Número 9, aunque es muy difícil de ver, durante el viaje de Rayo McQueen a California, en una escena muestra los cables de los postes de luz, y en un corto muy instante, se aprecia la figura, y se escucha que trinan los pequeños pájaros azules del corto animado Vuelo de Pájaros. Número 10, realmente esta no es una referencia exacta, pero cuando vi esta escena me llamó mucho la atención, porque parecía haber visto esto antes. Recordé entonces el corto Nick Knacks, algunos de los personajes eran una palmera, un flamenco y una bañera inflable con dos aros. Número 11, un hecho bastante curioso es sobre el personaje Stanley, fundador de Readedor Spanx, cuya estatua está en la foto. Al momento de presentar Karts, Pixar también presentó un cortometraje llamado Brincando, de que trata sobre una oveja, en el que se logra observar un auto antiguo solo visto por la parte de atrás. Al compararlo con este personaje, podemos observar una gran similitud entre ellos, tanto que se puede asegurar de que se trata del mismo auto, o por lo menos, que uno se fue basado rigurosamente del otro. Número 12, la tercera película pariodeada al estilo de Karts, es Toy Story, donde vemos a Bud Lager, Woody e incluso Ham como vehículos motorizados. Número 13, como dato curioso, en las carreras compite una escudería de la empresa Apple como patrocinador, no es de extrañar que el auto sea blanco como un iPod. Número 14, no había visto esto hasta que busqué los cameos de la secuela Karts 2, donde Mate tiene una placa ya reutilizada con la clave A113. Aquí en Karts ya la tenía, solo que era bastante difícil de apreciarla, ya que la placa en sí es bastante gastada. Número 15, siguiendo la costumbre de Pixar de incluir personajes de futuras entregas, en las últimas escenas de acción de Los Increíbles, se llega a apreciar un automóvil de modelo y colorínico al personaje de Doug Hudson. Estos han sido los mensajes ocultos en la película de Karts, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.